Dios no te creó para llevar una vida mediocre, raspado, promedio, ¿verdad? Ese no es el deseo de Dios para nada. De hecho, Dios nos creó para vivir una vida abundante. Ahora, no importa en qué nivel de la vida te encuentras, ¿verdad? Si eres mayor, menor, soltero, de acuerdo a tu estado civil, viudo, qué sé yo. Pero para todas las personas, en cualquier condición, siempre hay una promesa en la Biblia para tu situación. ¿Están conmigo o no están conmigo? Entonces, no importa en qué estado estás, no debes conformarte con quedarte allí. La vez pasada, yo hablaba sobre el papá de Abraham, que era Taret. Taret se conformó con no pasar de Aram, que llevaba, la ciudad llevaba el mismo nombre de su hijo menor, que murió. Porque decidió quedarse en el lugar de su mayor dolor y no lo superó. Pero la obligación de Taret era ir a la tierra prometida, porque Dios le había dicho que tenían que ir a la tierra prometida. Y entonces se quedó en ese lugar y no pasa. Muchas personas también se tranzan, ¿verdad? Yo no me recuerdo una historia de un profesor que les dijo a sus estudiantes, siéntense, voy a darle un examen final, y les puso las hojas del examen final, se las puso boca abajo. Y les dijo a los estudiantes, es el examen final del año, se determinaba el 60% de quién iba a pasar, o no iba a pasar el 60% de la nota. Y el profesor le dijo, quienes quieran un 6, ¿verdad? Y no presentar el examen, se pueden ir. Se pueden ir de la clase, no hay problema, tienen sus 6. Algunos aliviados porque el profesor era bastante ruido en sus exámenes, ¿verdad? Pero hubo solo un estudiante que se quedó, y dice, yo quiero resolver este examen final, ¿verdad? Cuando todos se fueron, se quedó el estudiante ese con la hoja así boca abajo, ¿verdad? Y le dice al estudiante, ¿te quieres quedar o te quieres ir con un 6? No, yo me quedo. Cuando volteó la hoja, en la hoja decía, felicitaciones, ha sacado un 10. ¿Cuántos nosotros en la vida, por renunciar a nuestros sueños, nos quedamos con un 6 cuando tenemos un 10 en el futuro? La razón por la cual critican al que le va bien, es porque los que critican tienen tanto envidia de que le vaya bien, de que ellos en la misma... Por eso aquí nadie critica a Bill Gates, porque él es alguien agente, él no vivió donde nosotros vivimos. Nadie critica a Warren Buffett, nadie critica a todos esos millonarios, nadie los critica, porque ellos son de Hollywood, de Estados Unidos, y ahora todo el mundo progresa. Aquí nadie debería progresar, pero cuando alguien progresa, hay que acabarlo con la crítica. En Colombia nadie se puede permitir ser tan bueno. Usted no ha visto que toda la gente grande en este país vive por fuera. Yo no los culpo. Usted recuerda a Bartimeo, mire, hay dos luchas grandes que tiene el hombre, la provisión y la visión. Si tú miras en Génesis, capítulo 26, del 1 al 4, dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Bimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová, como se nos apareció Jehová a nosotros, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, así nos ha dicho Dios. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, ¿verdad? En medio de la hambruna, en medio de la sequía, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham tu padre. Verso 4. Estaban en sequía, pero hizo lo que Dios le dijo. Tú tienes que entender, en este mundo, no importa el contexto, seas el pozón de Olaya, del diamante, de Nariño, de donde tú quieras, tú tienes que entender que Dios está contigo y que hay promesas para sacarte adelante si eres obediente, que no tienes que robar. Tú puedes progresar en las peores condiciones cuando Dios está contigo. Están aquí y es por eso que Río de Vida es una fábrica de campeones. Aquí el que pisa este sitio, no importa si sea negro o blanco, empleado del servicio, enfermera, doctora, abogado, lo que sea, aquí de que prospera, prospera. Aquí le enseñamos a la gente a creer en Dios y en salir adelante. ¿Por qué? Porque hay una promesa de que puedes triunfar, pero de aquí tú vas a fundar multinacionales, de aquí tú vas a fundar... Alguien tiene que creer. ¿Quién dijo que no podemos? Cartagena, Bolívar, los campeones mundiales de algo, los primeros que le dimos campeonatos mundiales de algo, en béisbol, en el boxeo, eran todos cartageneros. Todos eran de por aquí. Los mejores atletas son de por aquí. Las mejores iglesias es de por aquí. La gente dice que estoy muy orgulloso, no es su identidad. Porque cuando tú eres inseguro, el orgullo mío o la seguridad mía te parece orgullo y te patea. Pero es el problema de inseguridad que tú tienes. Tu inseguridad hace que la identidad de otro sea orgullo. Y resulta que es para ti. Pero cuando tú te crees que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado todas las... Por eso nosotros y si ustedes son creídos, ¿qué quiere que seamos dudosos? Yo prefiero creer en algo. Creíos que creo en algo. Yo creo en Dios, creo en mí mismo, creo en lo que Dios me dio, creo en el potencial, creo que puedo salir adelante, yo creo que Cristo está conmigo, que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. No le respondas a tu crítico, sino con tu éxito siléncialos.